No, no una despedida, pero sí estamos cerca de concuminar el contrato. Nos quedan tres semanas. Me preguntaron sobre mi continuidad, no es que fue una respuesta al azar. Me preguntaron sobre mi continuidad y es un mini balance y que después se puede dar para un sí o para un no. De parte mía, de los dirigentes. Entonces, para acá lo mejor es que Racing siga creciendo y después evaluar los que tienen que evaluar, quiénes son los que tienen que continuar en este proyecto. Solamente por eso dije lo que hice. Después, con respecto al partido, sin duda que no jugamos bien. Hicimos un mal primer tiempo. Por no decir muy malo. Y que hicimos un aceptable segundo tiempo. En estas situaciones se han hablado, o por estas situaciones se han hablado un montón de cosas. Como por ejemplo que tuve discusiones con los jugadores en el entretiempo. Y una cosa que nunca ocurrió. Obviamente que en el entretiempo uno dice las cosas que suele ver en el primer tiempo. Las correcciones o las cosas que me dieron mal. Claro, cuando se hizo un mal primer tiempo, es lógico que uno corrija o diga algo. Pero después, nada más. Y lo que sí, como reflexión, siempre hay que estar en la piel del jugador. Yo, mi propósito del jugador, no viví nunca una situación de esta. Y solo la pueden explicar los que tuvieron ahí adentro. Una situación que no es normal. Y que una vez he hablado con ellos, siempre la intención fue dar lo mejor. Si no salieron las cosas, porque no fue nuestra noche. Así que, eso creo que es un buen punto de partida para lo que vieron. A vos como técnico, y habría que preguntárselo también a los jugadores, vendrán las semanas, pero te lo pregunto a vos como líder de todos ellos, ¿les ha generado mucha fastidio el hecho de que en la mayoría de los medios se refleje esta idea de no haber entregado todo, fundamentalmente en la primera etapa? No, no, es que no pasa con ellos. Es decir, jugamos mal. Los jugadores hicieron lo que tuvieron. Volvás con ellos, entregaron todo. Entonces, siempre le voy a crear el jugador. Por eso es bueno hablarlo. Pero siempre, ¿no? Entonces, el jugador siempre en estas situaciones es el más perjudicado. Después viene el entrenador, después viene el presidente, junto a toda su comisión directiva. Entonces, estoy con el jugador, hizo lo que pudo. Como en otro partido también hizo lo que pudo. A veces alcanzó, a veces no. Y en esta no alcanzó. Lo que pasa es que, como esta derrota es atípica, porque trae alegría a sus propios hinchas, se empieza a hablar de estas situaciones. Hablaste de los dirigentes, ¿qué papel cumplieron en la previa del partido en cuanto a la contención que necesita un plantel que se ve presionado a no hacer lo que tiene que hacer habitualmente? Y también te quiero preguntar con respecto a lo tuyo. Porque una cosa es decir, le quiero renovar a su obligación hasta diciembre del 2014, y otra cosa es hacerlo. Primero, ¿qué papel cumplieron en la previa de este partido? Y después, ¿por qué dan tantas vueltas con respecto a tu continuidad? No, los dirigentes, en este caso con Gastón a la cabeza y Fabián Ayala como manager, también son situaciones nuevas para todos. Nadie, no existe esta materia en la carrera de uno. Parece que forma circunstancial y, como no, en los años de carrera. En este caso a nosotros nos tocó vivir la obra, a mí con 32 años, presidente con dos años que quedó, no sé cuántos, jugadores quizás con muchos años en primera, nunca habían tenido esta experiencia. Entonces, todos tratamos de manejarla lo mejor posible. No me detengo. Ya ahora, hoy lunes, después de haber tenido una charla con el grupo, de qué se podría haber hecho tratar. Es decir, se hizo lo que pudo. Esa es la realidad. La intención siempre fue de ganarlo, como yo había declarado, como declaró después esta noticia, el nombre de todo el grupo. Indudablemente no pudimos. No sé si la situación lo superó. Esas son cuestiones que no son, digamos, no las podés medir. Pero hicimos lo que pudimos, intentamos hacerlo mejor, y, indudablemente, no hay razón. Esa es la conclusión y por eso se está hablando. ¿Y lo de tu continuidad? Bueno, mi continuidad es, no sé qué responderte. Es decir, quedan tres semanas, son tres partidos importantes, sobre todo para Racing, porque estás cerquita de poder clasificar, de poder terminar el Senado Temporal, parece buena, y dependerá también de eso, ¿no? Yo igual creo que lo que menos es que es propia raza, como institución. Me parece que, si sigo yo, siempre voy a tratar de aportar lo mejor para el club, y si viene otro entrenador, no tengo duda que también. Me parece que lo más importante es que Racing mantenga una coherencia institucional, que mantenga la mayoría del plantel, que pueda incorporar acorde a las expectativas, y acorde también a lo que se pueda llegar a vender, y a partir de ahí, empezar otra nueva temporada. Siendo que tu continuidad no está asegurada por esto que estás diciendo, ¿qué te genera que ya se haya puntualizado sobre dos candidatos? Digamos, que estén claros quiénes son los candidatos o que surgan la información de los candidatos. Falsioniza. Los quieren todos. Pero a vos, ¿qué te genera, siendo que se hable de un reemplazante en el puesto en el que todavía estás? ¿O lo consideras lógico por saber que no...? No. Mirá, yo haría algo que aprendí dentro de tener trabajo, ¿no? Porque uno va aprendiendo a medida que se va experimentando situaciones trabajando con contrato vigente y en la NUS, mientras Ramón era técnico, yo ya se sabía con dos años de anticipación que iba a ser el sucesor, después de la de Jure. Y sin duda que después de sugería, el tema es cuándo, ¿no? Pero eso a mí no es muy importante. Es decir, me parece que hay cosas mucho más importantes que andar viendo, que hay que fijarse en quién lo puede reemplazar, qué técnico puede reemplazarlo, ¿no? A uno. Así que no tengo mucho que decir. Luis, buen día. Hace un par de semanas era todo color de rosas, vos tenías ganas de seguir, los dirigentes creían y pensaban que vos eras el nombre para este futuro futbolístico que se viene para Racing. ¿Qué cambió ahora? Y si cambió algo también de tu parte, acerca de una posible renovación. No, que no sumamos los puntos y no encontramos el funcionamiento que queríamos. Me parece que se puede estar hablando de esta situación por esos aspectos que son puros y especialmente futbolísticos. Siempre los resultados. No sé decir resultados. También no hemos jugado bien. Durante el semestre no hemos encontrado una regularidad que se esperaba. Y bueno, eso también puede llegar a tener dudas la renovación. Me parece coherente. Me parece coherente, ¿no? Porque si después de hacer 33 puntos las expectativas eran de estar en una situación parecida y no se está, es lógico. Lo que pasa es que yo trato de ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? Entonces no me puedo detener cuando el torneo todavía no está terminado y cuando tenemos objetivos por cumplir, ¿no? Que para algunos pueden ser pocos. Para algunos pueden no darle importancia a entrar o no a la sudamericana. Para nosotros no. Porque Racing Esteo nuevamente en un plano internacional eso implica que estás entre los mejores ocho, no hay equipo de fútbol argentino, ¿no? Y si a esto le agregás que, bueno, también ha incluido a chicos de la cantera para poder potenciarlo y que tú tengas una estabilidad económica parecería un buen combo, ¿no? Después de eso creo que puede estar perdiendo el campeonato de punta a punta y poder obtenerlo. No hay mucho más, ¿no? O entrar a una Copa Libertadora que por lo menos se puede ir en ascenso. Y que esa, cierto, fue la idea de la diligencia. Así que yo creo que hay que esperar estos tres partidos y a partir de ahí hacer una Copa de Racing y si la Copa de Racing y que siga fenómeno y si no tendrá el derecho de tener un campeonato. Luis, buen día. Estamos en vivo para Radio Cooperativa, los más grandes. Te consulto vos cómo has tomado que este partido ante Quilmes haya tomado tanto revuelo mediático. ¿Estás enojado con los medios? Porque todos los días se hablaba de esta situación. No, no. ¿No te molestó? ¿Y no pensaste que pudo haber afectado a algún jugador? No, es un contexto anormal. Es decir, un clima normal porque por lo general el hincha quiere que el equipo gane. Y en esta situación por este control del fútbol cualquiera de los tres resultados me parecía que eran no iban a ser negativos. Entonces, bueno, por eso siempre hay que ponerse en la piel del jugador. Hay que estar ahí en la cancha a resolver y bueno, porque si no siempre andamos dependiendo de que tengan una noche espectacular y a veces no sale eso y si no sale pasa lo que pasó el otro día, ¿no? Que bueno, que se pueden decir un montón de cosas que fueron inexistentes, ¿no? Porque hicieron lo que pudieron y lo mejor posible pero no hay más. Luis, cuando decís hay que estar en la piel del jugador ¿esto quiere decir que el jugador salió presionado más de lo debido? ¿Que el jugador no estuvo a la altura del partido por todo lo que se habló o porque alguien le hicimos algo? No, no, nadie hicimos nada. Acá he hablado con el presidente, con todos y nadie hicimos nada. Nadie hicimos nada. Por eso todos estos temas hay que hablarlo. Nosotros lo hablamos grupalmente y cuando se habla se dice todo y realmente se intentó hacerlo mejor. Es un partido de fútbol, ¿no? Es una guerra, es un partido de fútbol en donde podés jugar bien, mal, defendiendo un montón de situaciones. normalmente no jugamos bien, ¿no? Igual si hubiese entrado la de Zuculini estaríamos hablando de la situación, ¿no? Entonces nos fue un partido muy abierto, fue un partido chato, de desarrollo, con pocas situaciones de gol, en donde ellos tuvieron tres, convirtieron en una, y hoy tuvimos dos en una misma jugada y no la pudimos convertir. Pero nada más, lo que digo es que todos, me incluyo, por ahí jugamos y en realidad ninguno de nosotros estuvo en esta situación. un partido. ¡Gracias! Gracias.